...es una de las citas más peculiares de las que a lo largo del año... ...se celebran en León con el libro como protagonista... ...es la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión... ...que en este año 2012 alcanza su vigésima edición... ...la Plaza de San Marcelo es el lugar donde se ponen a la venta... ...ejemplares descatalogados de esos que ya no se pueden encontrar... ...en las librerías tradicionales. Hay libros desde 1800 o 1700 hasta el 2010, entonces el abanico es amplio. En esta librería podéis encontrar, digamos, para la familia en general... ...la novelita para el abuelo, el cómics para los niños... ...los libros de autoayuda que ahora están de moda, de superación personal... ...filosofía, clásico, arte, técnico, cocina, un poquitín de todo. Y entre ellos, algunos de esos libros que devuelven al cliente... ...a la nostalgia de las escuelas de posguerra... ...o ejemplares tan conocidos como la Historia de España... ...de Modesto la Fuente, que data de mediados del siglo XIX... ...una feria que no deja indiferente a nadie, aunque la crisis, como no... ...sobrevuela un año más las aspiraciones de los vendedores. No, se ve que no, que hay crisis, se nota la crisis, claro, lógico... ...pero bueno, supongo que la crisis en el libro siempre ha habido crisis. Capeamos todos, ¿no? Pero bueno, pues con que tengamos la posibilidad... ...lógicamente, como durante muchos años, de volver y salir satisfactoriamente. Se trata de una feria en la que las miradas se pierden entre páginas y páginas... ...de la historia de la literatura en cualquiera de sus géneros o formatos. La paciencia es un don imprescindible para hallar esa obra anhelada... ...la que ya no se encuentra en ninguna otra parte y que aquí se puede obtener... ...por precios entre un euro y cantidades que para algunos pueden llegar a ser privativas. Eso sí, con crisis o sin ella... El que lee, nunca va a dejar de leer. Entonces, si no es un libro más caro, comprará otro más barato.